Ahora viene el segundo desafío, o sea, en plan, entrar al servidor ha sido fácil, comparaos lo que me va a costar subir esta puta mierda, eh O sea, ya os lo digo, eh, o sea, entrar al server ha sido fácil ¿Cómo puede darme, o sea, cómo se me puede dar tan bien matar a gente y no puedo saltar esto, eh ¿Dónde están? Coordenadas, coordenadas, no tengo comida, no tengo nada, ¿dónde están? Vamos ahí, titos, ya estamos aquí, we are back in business in the night Oh, ya los escucho ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, hostia, que es un perro! ¡Ah! He escuchado algo correr, hostia, pensaba que era uno de estos Pero vamos a ver, pedazo de... ¡Cago en diez, hostia! ¿Pero quién me dispara? ¿Por qué me dispara? ¡Que soy yo, hijos de puta! ¡Brother, por qué me disparan! ¿Y ahora quién NPCs? ¡Claro que sí, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, señor! O sea, venga, hay radiación ¡A que estoy muerto, bro! ¿Pero cómo van a ser enemigos? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, devuélveme mis cosas instantáneo! ¡Branque! ¡Dame mis putas cosas, ladrón! ¡Mis cosas ya! ¡Putas ratas! Oye, no me quejo, ¿eh? Que van cargados. ¡Mimi! Cuando salgas hacia la derecha, no vayas de delante, estás lleno de minas. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Espérate, te sigo, espérate, espérame. Ni por aquí. Espera, que voy contigo, bro. Espera, que voy contigo, que todavía yo soy el típico que se come la mina. Vamos. Vale. Por ahí, todo recto, sin miedo. Por ahí sin miedo. Ah, que nos dan los de atrás, vale. Claro. Tú eres el que me ha dado antes, tú. Te he vuelto a dar. ¿Están dentro ya de casa de estos o no? Están ahí looteando detrás del muro. ¡Uy, dictador! Están tumbados. Putas ratas de los cojones. Pero que están tirando pepos. ¡Perchita! ¡Pepos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡He matado a uno, he matado a uno! ¡He matado a uno por detrás! ¡Vamos! ¡He matado a uno por detrás! ¡Perchita! ¡El perraco! ¡Perchita, has visto el snipazo que te has llevado! ¡No, vuelve a salir! ¡Estás jodido! ¡Vuelve a salir, vuelve! ¡Vuelve a salir, vuelve! ¡Balas de su fusil! ¡Balas de su fusil! ¡Tarifa, balas de su fusil, please! A ver, si lleva. ¡Jejeje! ¡Vale, me están dando! ¡Vale! ¡El atapiento de 30 minutos! ¡Tío, no tienen balas! ¡Madre mía! ¡Estamos muertísimos ya! ¡Jeje! ¡Estamos muertísimos, dice! ¡Jejeje! ¡Vale! ¡Otro más aquí! ¡Tocado, tocado! ¡Tarifa le ha dado tiro de sniper! ¡Lleva tiro de sniper, eh! ¡Una bala! ¡Hostia! ¿Por qué me he muerto yo? ¡Una bala! ¡Gref! ¡Estoy con vosotros! ¡Ya, Gref, tío! ¡Estoy con vosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy con vosotros! ¡Dígame, tío! ¡Un pato cazón! ¡El puto chocal, bro! ¡Ah, me he muerto desangrado! ¡El puto chocal en el acá, ¿no? ¡Ahí está, el que yo quería buscar! ¡Ah, y el otro ahora también, ¿no? ¡What the fuck, man! ¿De dónde? Son dos equipos contra nosotros Al final estos patean a acampar, ya Supongo que al ser mañana el wipe Es ya ¿Cómo decir? Free, free play, ¿no? En plan Todos para todos disparar aquí, allá Poneos que yo todo esto ¿Cómo decirlo, chavales? Todo el wipe este El wipe que hubo Y desde el wipe que hubo Hasta ahora mismo Yo me he perdido En plan, todo Básicamente Yo ahora entro aquí Freelance a pillar armas Y a matar a gente, ¿sabes? Pero para pasar el rato Y echarte unas risas Pero nosotros nos lo hemos perdido todo ¿Sabes? Ahora a partir del siguiente Sí que estaremos aquí Y ya entraremos a fuego ¿Por qué hay tantos wipes? Este se ha botado Porque al entrar gente nueva Bueno, es que van muy atrás Como si yo entro ahora al server, ¿sabes? Y hay gente que tiene unas bases Mirad lorito lo que tenía Que fuimos los 20 Y aún así nos mató a todos ¿Sabes? Hay que marcarse la épica Y ir a recuperar algo de los cuerpos ¿Eh? Grande Grande la rati No esperaba menos de mi verdadero colonel Tengo el tuyo Tengo el tuyo ¡Ouch! Espectacular El puto Choca Se ha venido ahí En modo terminator Yo no, yo no tengo nada ¿Cómo va la hernia? Tranquil Ahí va, bro Yo he visto ya Que te has preocupado por mí Robándome todas las cosas He visto que estaba bien, ¿no? Me he quitado 60 balas Son las malas lenguas Que hablan más de mi A lorazo Vale, vale Bueno Habrá que revisa Es que tío En vez de decirme por detrás Me dices Grefg Tío Y yo ¿Qué pasa? Chavales hay que ir unidos Estos mierdas No nos pueden ganar Hay que ir unidos todos Hay que matar a los de la izquierda Vamos a matar a los de la izquierda Nexus Vamos a matar a estos Ya ha vuelto rápidamente a casa Pobrecito con la motivada que he llevado Alguien tiene venda, bro Alguien tiene venda, bro Por favor, venda No me lo estoy creyendo, bro Pobrecillo, bro Pobrecillo el rati, bro Que venga, que venga Rati Rati, bro Vale, vamos si quiere Vamos a matar a los de atrás Vamos a matar a los de atrás A estos A los de atrás Es que de verdad Vaya caballo Las minas Las minas Grefg Y eso Hostias Hostias, hostias Las minas estas Mamma mía Aquí se está disparando Todo el mundo en realidad Chavales, esto es como el oeste Allí se dan Aquí se dan Vaya cebollazo Laurón Ojo el Nexus Vamos, vamos Y por el otro lado, tío Por aquí Donde estoy yo Hay gente Se veis un tío aquí Dos tíos aquí Muertos Puto ¡Alervi! Aprovechando mi hueco, eh Corre, vete, bro Esto no ha pasado ¡Hombre, alervi! Corre, alervi, miradme ¡Hombre, alervi! ¡Miradme, bro! Eres tú, ¿no, alervi? ¡No, estar, no! ¡Stard, no! ¿Qué? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¡Bruno! ¿Quién me ha dado? ¿Pero dónde están campeando las ratas, bro? ¡Stacks o no tags! ¿Qué? ¿Estás? ¡Sí! ¡Pero que no, no dispares! Bueno, pero... ¿Qué están disparando? No estoy disparando yo No estoy disparando yo Mira, yo no disparo Cuidado, detrás, elemao, detrás Sí, quedó Hola, Sara ¿En serio? Porque nos habéis disparado Pero hemos revivido alervi Hemos revivido alervi Y nos hemos hecho amigos Les tratamos todos malamente Alexby, piedad con este pobre anciano Auron, Auron, sal, sal Sal un momento, Auron Quiero ver como dicen Me rindo, soy una mierda de persona Alexby, ya no me quedan armas Auron, aquí soy yo Auron, entrega a Perchita Me rindo, soy una mierda de persona Entregalo a Perchita Llévate a Perchita y déjalo tranquilo Auron, sácame al Perchita Sácame al Perchita y me voy, te lo prometo Llévate a Perchita, por favor Sácamelo, si te lo llevas Ya lo sé, solo quiero verlo muerto Sácame al Perchita que lo quiero matar Venga, sacarlo Sácame al Perchita y me voy Sacarlo, sacarlo Sacarlo por la ventana Hazlo por tus amigos, Perchita Sea un amigo de verdad, Perchita Sal de ahí Siempre, siempre Siempre ha sido un cagado No te disparo Dame curación, Destry Destry, dame curación Porfa Destry, Destry Destry curación, please Solo queremos a Perchita Solo queremos a Perchita Ahí, ahí, bien hecho Está en su casa Os digo la contraseña Si queréis Esto solo lo haría por Perchita Llevaros los pagos Voy, 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 me bajo Uy Ay, Aroya, no ¿Dónde está Perchas? Entrégate a la causa No, no, esta no es Auron, no mientas No mientas, Auron Está ahí, que lo sé yo No, que no, que está en la suya Derribar esta, derribar esta, mentira Derribarla Que no Que viene, que viene Perchas, ¿dónde está? Perchas, ven aquí atrás Perchas, ven aquí atrás Está dentro Está dentro Está dentro de la casa Hace cuatro Venga, está saliendo Por la puerta Perchas Perchas, sale instantáneo Ya está, ya está, Perchita Ya está muerto Ha salido con un lampayama Vámonos Vámonos de aquí Auron, justicia cumplida Justicia cumplida Nos podemos ir Bien hecho Que se joda Perchas Que se joda el Perchas Me gusta, me gusta el lema Vámonos Adiós, amigos Que no pate con vosotros Este loco El Perchita que no lo quieren Ni en su casa No pasa nada, amigos Cuidado, cuidado Se han vuelto locos Se le va de las manos al Reborn, eh Quiere más sangre que yo Este señor, eh Perchita no quiere vivir más Si me matan me da igual Reborn He cumplido mi misión Solo quería matar a Perchita Ya está, ya está Ya está, se la ha llevado Ya está Ya se ha acabado la tontería Ya se le ha acabado la broma Ya se le ha acabado la broma Ya se le ha acabado la broma Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Ya está, revivele Revivele Salió del juego sin creer Revivele, revivele Salió del juego Al Roleplay, Reborn Al Roleplay De vuelta al Roleplay Esperad a que venga la rati, eh Chavales, vamos a esperarle Yo no sé si os parecerá esto Pero yo no iría por Auron más Creo que hemos cumplido con Auron Y todos ellos los hemos reventado Yo iría por los que estaban detrás Haciendo la rata Intentando matarnos Esos son los verdaderos enemigos El arte de la guerra Ballestax 2021 Bueno, el Tarifa creo que tiene su propia fiesta Podríamos ir a ayudarle, eh No está lejos, eh Vamos a por los que está matando Tarifa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos a apoyar a la rati Rati, no te abandonamos, mi coronel A ti cabrón, pero contesta que venimos a ayudarte Chicos, en dos pies hay mucha gente Arriba de la montaña Aquí, 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 aquí Me muero Revivirme, por favor, a mí también No, el chocas aquí El chocas, está a gusto, está a gusto Ya lo he matado, ya lo he matado He matado al Tarifa sin querer Rati, sé que estás viendo esto Eh, lo siento mucho, brother Te quiero Eh, ha sido un accidente Rati Te he matado sin querer, brother Te he matado sin querer, brother Espero que sea porque había alguien Hombre Eh, aquí, aquí, aquí hay otro El del chocas, está aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Avisen, avisen! ¡Aaah! 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 ¡Ojo! Creo que 200 ¡Aaah! 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 ¡Que no tenemos nada! ¡Aaah! ¡Que tengo piñas! ¡Que tengo piñas! ¡Ojo que va Granada! ¡Que Granada al centro! ¡Kovi! ¡Gané la triple! ¡Let's go! ¡Hurrible! ¡Amiguis! ¡Cabrones! ¡Que sois cabrones! ¡Morid ante mí! ¡Morid ante mí! ¡Aguilan el elemado a los GD estos! ¡No jodas, bro! ¡No mate, no mate! ¡Gerni! ¡No matéis tú! ¡No matéis! ¡Ir a pillar las cosas! ¡No matéis! ¡Ir a pillar las cosas! ¡Que si no esto no mola! ¡Tú, parad! ¡No, claro, claro! ¡No, parad de matar, cabrones! ¡Dejar que pillen sus cosas! ¡Dejar que pillen sus movidas! ¡No me iba a decir! ¡Que nada más que ahí no matéis, luego me matáis a mí! ¡Ya, ya! Bueno, eso también, eso también. Eso tampoco puede pasar, caro. Me has dejado aquí a todo el mundo frito, ¿verdad? ¡Ya, bro! ¡No sabía que erais vosotros, bro! ¡He visto gente enchufado del tiro y la ansia, bro! ¡La ansia, la ansia! ¡Hasta el caballo está tieso! ¡He visto a la gente flotar, bro! O sea, tenemos gente... ¡Buah, esto es una locura, eh! Hasta en la casa. ¡El percha se ha envuelto! ¡No me jodas que es el percha! ¡Ah! O sea, que nos disparan, quieren de vuelta pelea, eh. Toma, es la que la ha pegado. ¡Buena, Ed! ¡Muy buena! ¡En el coche, en el coche! Chavales, vámonos de aquí. Yo me iría para casa, eh. A por alguien, o a por alguien, o a por alguien. A casa va a ser el misil que voy a ativar ahí. A casa va a ser el misil que voy a ativar ahí. ¡Que tengo un coche, tú! ¡Subir al coche, tú! ¡Subir al coche, chavales! ¡Que tengo un pico, que tengo un Bugatti! ¡Para arriba, para arriba, que nos vamos! ¡Nos vamos de fusión! ¡Vamos, como en el colegio! Yo de aquí no me voy. Es el último día del ser. Yo voy a gastar los cohetes ahí. ¡Vamos a reventar a otros, chavales! ¡Que podemos reventar a otros! ¿Y si esto lo hacemos? Creo que ya lo hacemos partid. ¡Vámonos a una base! ¡Marcármela, marcármela! ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento! Escuchad, coger todos los misilas. ¡No, no, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Las minas! ¡Tranquilo, Destry, que las esquivo! ¡Tranquilo, Destry! ¡Tranquilo! ¡Subiros! ¡Vamos a reventar a la casa de alguien! ¡Encerrar la puerta! ¡No, esa no, Dest! ¡Subir, subir! ¡Que a esos! ¡Pero si a esos ya les hemos reventado! ¡Vamos tú y yo a hacer algo, Ratty! ¡Vamos, va! ¡Vámonos tú y yo de excursión! ¡Nos van de atrás, bro! ¡Nos van de atrás! ¡Detrás de nuestra base! ¡Vamos a por ese! ¡Está nuestra base fuera! ¡Que se come una mina ese! ¡Está aquí, está aquí! ¡Baja del coche ahora, eh! ¡En cuanto a tal, baja! ¡Que a esta Getson le he pegado! ¡O sea, que a esta hostia! ¡Yo también le he metido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la que he mantenido recojo y lo he matado! ¡Buena, Ratty! ¿Dónde vas, Percha? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Paramos un poquito por aquí o qué? A mí no me... No, no, o sea, yo no quiero reidarles otra vez porque he matado... ¡Que me habré cargado 20 personas desde que entré en el server! Y ya he escuchado a la Beijing decir que, joder, que estaba hasta la polla. Que es normal. Es que es normal. Ya cuando... llevas tanto rato, es normal. Quiero un trato. Me han disparado. Yo no he disparado. Y me ha... ¿Por qué me has disparado? Cabrón, te la has llevado. Está tocado, anda. ¿Por qué me ha disparado? Yo no le he disparado. ¿Por qué me ha disparado? Te va a matar Tarifa, claro que te va a matar. ¡Déjame, el atropello! ¡Tarifa, el atropello! Otra vez tú. ¡Que no, que es Tens! ¡Que es Tens! ¡Déjame a Tens! ¡Hostia, Tens! ¡Que hago con la nena a todos, hijos de puta! ¡Hago con la nena a todos, eh! ¿Dónde está el chocas, chavales? Decidme el chocas, ¿dónde está? ¡Hostia! ¿Dónde está la casa de Luzu, bro? Vale, W14, vamos. Claro, me quieren destrozar a Luzu. ¿Qué os parece mi nuevo Lambo, titos? Como no tenemos el emoticono. Esto es el nuevo Lambo, bro. Tranquilo, que al Lambo no le pasa nada. Está preparado para estas cosas. Estoy yo aparcando el Lambo. ¡Dale, dale! Dale al Lambo, dale al Lambo. Yo la aparco bien, mira, ve, Frank. ¿Qué quieres? ¡Un nuevo vinilo! ¡Toma, vinilo! Vamos a ayudar a Lazy B y a estos que quieren ir a por Luzu. A pata. Yo también me he dado cuenta que ya no tenía salvación en Lambo. Hay que llamar al seguro. Ahí está, Daleo. ¿Quién es ese que dispara? Tú nos disparas de atrás, Luzu. No somos nosotros, Luzu. No somos nosotros. No te voy a engañar, Luzu. He venido aquí porque me han dicho de hacer una truva para matarte. ¡Ah! ¡Me están reventando, joder! Luzu, te necesitamos. Luzu, Luzu, que nos están reventando. Luzu, cuidado, cuidado abajo, cuidado abajo, eh. Cuidado abajo. Escúchame, cuidado abajo. Nos disparan de ahí abajo. ¿De quiénes son? ¿Quiénes son los que viven allí? Ahí abajo. Ahí. ¿Quiénes son esos de ahí? No, no, no. Eran Sidi, Zuri y todos estos, pero ya no están. Se me están reventando. Luzu, que sepas que te viene a atacar a Lesbi y todos, eh. Métete dentro y cúbrete, eh. Pues huye. Vienen todos a por ti. Corre, vete, vete, vete. Ayudate, compañeros. Vete. ¡Aguantará la muralla! No, no, no. Luzu, Luzu, que nos han contratado para atacarte, Luzu. Luzu. Luzu, porfa, defiéndete, eh. Hostia, la rati. Ruseando. Otro, tocado. Muerto. ¿Cómo han huido, eh? ¿Quiénes eran estos? ¿What, what, 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 what? ¿No se muere? ¿Cómo? ¿Es un NPC? Pues ha llevado un buen tiro, eh. Yo te digo, oye, por mucho Juggernaut que lleve. ¿Quién era este? A ver si iba cargado. La madre que... ¿Dónde está el XB, tío? ¿Dónde está el XB? Es que no sé por dónde van. Creo que se están pegando ya con Luzu. Que les habrán ido por la espalda. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. ¿Por qué me dispara a mí el Luzu? ¡Mátale, mátale, bro, que nos está disparando! ¡Luzu, deja de dispararnos! ¡Que te voy a matar, que te estoy viendo ahí, hombre! ¡Para! ¡Deja de tirarme pepos! ¡Hombre, caro, cabrón! Mira, mira cómo disparan. Están a tomar... Ya vuelve. Vamos a explicarlo otra vez. Tarifa parece que no aprende la gente. ¡Es increíble! Por 2.30 están. En la montaña de cara. En la montaña de cara. Yo no voy a disparar. Si me disparan a mí, dispararé. Gente arriba, Nexus. Ya está muerto. No me lo creo. ¡No, no! ¡Nos disparáis a nosotros, cabrones! ¡Hemos venido a mataros! ¿A qué vamos a venir? ¡Éramos nosotros los de abajo! Ah, vale, vale. ¿Dónde está? En la piedra de la... Eh, justo ves el muro donde termina el muro de la izquierda, justo debajo. Lleva dos tiros de... De bolt. Y encima hay un rat. Ese no sería colega. ¿Sería colega tuyo, el Gerny, o no? Yo soy colega. Yo no sé a quién estoy... No sé... No sé a quién estoy matando. Yo voy a dejar de matar porque no sé a quién estoy matando, chavales. Me he cargado... Voy a dejar de matar. Porque me estoy cargando a todo el mundo, bro. Me estoy cargando desde el otro lado, Fargan. Es que ahora somos tres. Meteos en el grupo. Es que ahora somos tres grupos, Fargan. Hostia. ¡Fargan! Bro, que no lo sabíamos, bro. Que somos mucha gente, bro. Estoy con Alempia con esto. Que pensaba que íbamos a venir con nosotros. No, claro, claro. Sí, sí. Si veníais... Si veníais con nosotros. Pero nos habéis empezado a disparar. Nosotros estamos esperando al lado de Casaluzo, ¿sabes? Y nos habéis disparado y yo me he rayado. Somos de repente, Fran, 50 personas raideras. Ya, ya, ya. Por eso. Por eso, por eso me he rayado. Por eso me he rayado. No, no te preocupes. Chavales, ahora. Venga, ya estamos aquí. Dejad de hacer el tema. Venga, ahora. Si alguno tiene un franco de sobra, que me lo deje. Que de eso no me voy a quedar aquí muerto. Me dice Serpi que rusea por la derecha. Vamos, vamos, vamos. Con el predicador. Por el de arriba. Siempre agradecido con el de arriba. Vamos. Chavales, cuidado con el lujo. Buenas tardas. ¿Cómo no le dan las balas? No le dan las balas. Si he disparado y estaba ahí delante. Si le he metido unos hop y luego le he dado. Pero, pero, tío. El Luzu no me gusta, tío. Porque el Luzu me cae de puta madre, tío. Al Luzu no. El Luzu, bro. Me... Luzu, me he asustado. Luzu, me he asustado y me has matado. Luzu, me has matado. En el Wai seremos amigos, Luzu. Prometido. Bueno, aquí. Buena, Pritch. Ese. Eres de mi religión. La religión de las hostias. ¿Dónde está? Bueno, Luzu salió, eh. Ya sé dónde estaba. Estás que antes me mataste todo a mí, tío. Me quitaste el arma, cabrón. Ya. ¡Akrono! ¿Cómo está mi bicho? Vente, vente. Vente aquí. ¿Qué era yo? ¿Cómo estás? Espera, toma, bro. Toma, mira. Un sniper. Muy bien, mira. Toma un sniper. Hostia, grande, grande. ¿Cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Bien, bro. Toma, espera. Te oí balas. ¿Vas 100 de vida? Toma, comida y... Comida y balas, bro. Dale caña. Toma, espera, toma. Cúbrete esa carita guapa que tienes. Gracias, bro. Crono, cámbiame el sniper, cámbiame el sniper, cámbiame el sniper, que hasta le queda menos, bro. Jajajaja. Está mi cadáver, chavales. Toma, toma, toma. Está mi cadáver. Nos estamos disparando entre nosotros, Staxx. Ah, hostia, no jodas. Sí, 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 te lo estaba diciendo por PM. Hostia, la mente la, bro. Ya está avisado, ya está, ya está, ya está. Ya no va a disparar. El de atrás ya no va a disparar. Vale, vale, vale. Crono, ¿cómo va el sniper, eh? Aquí está tu cuerpo, Aroyit, Aroyit, Aroyit. Pues todavía no lo he disparado. Me dispara bien por ahí, bro. De vuelta, cabrones. Puto Nessus. Hola, buenas tardas. Hola. Va por este hombre, ¿no? Claro, si dice el cabrón, te hubiese disparado ya, desgraciado. Vamos todos por este. Han abierto. Joder, yo mirando al chabro. Aquí me ha matado. Mira, aquí están campeando con ametralladoras aquí. El Titan os quiere. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguir aquí con el tito. Hoy le hemos liado a lo loco, eh. A muerte. Hemos destrozado medio server otra vez. Jeje.